Neurofilms Neurofilms es una productora audiovisual radicada en tres regiones del país. En la capital, la región del Maule, y en la Alucanía son los territorios donde nosotros realizamos películas, series de TV y webseries, tanto en ficción como en documental. También contamos con servicios de postproducción de sonido, música y voice talent. Actualmente tenemos dos largometrajes en etapa de desarrollo. Eusebio es la película homónima del gran artista chileno Eusebio Ibarra. Profesor, escritor y poeta, fue ante todo un soñador que se adelantó a su época. Esta película busca los versos perdidos de este tesoro desconocido del extremo sur. La voz de un país de poetas donde muy pocos recitan. Otro de nuestros proyectos en desarrollo es El Plan de Miguel. Se trata de un grupo de niños, hijos de desaparecidos y presos políticos que forman un grupo armado de resistencia a la dictadura de Pinochet. Miguel, su líder, no es el combatiente revolucionario que ellos creían. Se fuimos y le dijimos, oye, este hombre es un CNI. Ustedes no pueden confiar en él. Gloria Gamiruaga es la protagonista de Por fin tus huellas. Es una mujer chilena, nacida y criada en el campo de Chimbarongo. Su trayectoria en el videoarte, su lucha en defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, la llevó a ser considerada una de las artistas más vanguardistas y respetadas del continente. Nuestros intereses se relacionan con temáticas sociales, históricas y educativas, junto con promover la descentralización de la cultura. Música 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 Gracias por ver el video